Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones. Si no has visto este video de noticias utilice el link en pantalla. Tras el despido de Johnny Depp de la saga de animales fantásticos, muchos fans le han exigido a Warner que haga lo mismo con Amber Heard. Quieren que deje la saga de Aquaman y que nunca vuelva a aparecer en el resto de películas del universo DC. La petición que reclamaba su salida ya superó el millón de firmas. Más de un millón de fans se han unido a la petición a través de Changs.org. Si quieres unírteles, busque la petición con el siguiente nombre, eliminar a Amber Heard de Aquaman 2. Tengo que resaltar que la petición no es nueva. Salió hace varios años desde que comenzó el divorcio entre Heard y Depp, pero nuevamente agarró impulso tras el despido de Johnny. Y como era de esperarse, solamente era cuestión de tiempo para que Amber rompiera su silencio. Y lo hace para asegurar que pese a las peticiones y sugerencias que han plagado las redes sociales durante los últimos días, ella va a continuar interpretando a Mera. Además dijo que está muy emocionada de comenzar la producción el próximo año. Esto sorprendió a muchos porque el estudio aún no ha dado luz verde a la secuela. Su reparto no está confirmado y no tiene una fecha de inicio anunciada, más allá de haber marcado el 2022 como el año para su llegada. En una entrevista con Entertainment Weekly encaró los rumores y asegura que la petición para que salga de Aquaman 2 es una campaña pagada. Ella considera que todo esto es parte de una campaña de astroturfing, una técnica de marketing para influir en la opinión pública. Esto se utiliza mucho en la propaganda electoral. Por lo tanto asegura que esas peticiones son solamente rumores y que nada de lo que está pasando en las redes sociales va a afectar su casting, porque no están justificadas en bases reales. Y por último concluyó diciendo que la verdad es que los fans están muy emocionados por ver nuevamente a Arthur y a Mera, y que gracias a eso volverán para darnos otra película más de Aquaman. Por lo pronto miles de fans ya están proponiendo sugerencias para su reemplazo. Parece que la favorita es Emilia Clarke, obviamente por el tiempo que compartió en pantalla con Momoa en Juego de Tronos. Gracias a este fanart de BossLogic podemos darnos cuenta cómo se vería Emilia Clarke como Mera en Aquaman 2. Por ahora Warner ha evadido la polémica, y esto ha comenzado a frustrar más y más a los fans que la quieren ver fuera. Por cierto, el informante Daniel Richman asegura que Herd ha estado conversando con Kevin Feige para dar el salto de DC al UCM. Al parecer Feige la quería como la Capitana Marvel, aunque decidió quedarse con Brie Larson porque Herd ya interpretaba a Mera. Si esto llega a ser cierto, ¿qué héroe crees que interpretaría? Creo que sería interesante si hacemos nuestra propia encuesta sobre el asunto. En los comentarios dime si la quieres fuera o dentro de la secuela de Aquaman. Ponlo en mayúsculas para resaltar el comentario. Por otro lado me están preguntando si la película de la Mujer Maravilla 1984 se va a retrasar o si se va a estrenar en streaming. Lo que puedo decirles es que todavía no hay nada confirmado. Se escucha que podría tener un lanzamiento simultáneo en cines y HBO Max el día de la Navidad. Según Variety, el estudio está considerando las dos opciones. La primera es estrenar la película el próximo 25 de diciembre, aceptando que solamente va a ser un lanzamiento limitado y de corta duración en cines, para enviar rápidamente la película a HBO Max en enero. La otra opción es retrasar nuevamente la película, esta vez hasta el verano del 2021, a pesar de que no hay garantía de que los cines vuelvan al 100% durante este tiempo. Si Wonder Woman 1984 llega a HBO Max, sería un gran activo para el servicio de streaming, pero el problema de HBO Max es que no está en suficientes plataformas, por lo tanto tendríamos que comprar un Apple TV o un Roku para poder disfrutarla. Y claro, también está el detalle de que HBO Max todavía no está disponible en todo el mundo, sé que va a llegar a México y Latinoamérica en algún momento del 2021. Por otro lado, Zack Snyder apareció recientemente en Beyond the Trailer, el canal de YouTube de Grace Randolph, para hablar sobre el Snyder Code de la Liga de la Justicia, y reveló que lo que filmó en las regrabaciones y escenas adicionales solamente equivale a 4 o 5 minutos de la nueva edición. Eso es sorprendente si tomamos en cuenta la cantidad de dinero que se están gastando en el proyecto, y el hecho de que Ben Affleck, Ray Fincher y Amber Heard se unieran a las regrabaciones, junto a Jared Leto y Joe Manganiello. Es inaudito que el material adicional sea tan minúsculo en comparación con la duración total del Snyder Code. Esperamos que esos minutos extras sean suficientes para una o dos escenas realmente importantes. Durante la entrevista también habló sobre el cambio de look del Joker, y confirmó que los rumores son ciertos. Voy a citar sus palabras porque tengo una imagen que te va a hacer volar la cabeza de tanto hype. Snyder dijo lo siguiente. Es cierto, habrá un cambio de look para el Joker, pero por supuesto un reloj que habían hecho con él en Escuadrón Suicida, porque realmente fue genial. Pero esto también lo será. No les voy a contar lo que sucede en la pequeña escena. Solo les diré que ha pasado algo desde la última vez que vimos al Joker y esta aparición. Así que hizo algo. Y ahora es un Joker cansado, supongo que es una forma de decirlo. Creo que la siguiente fotografía te va a dejar muy en claro a qué se refiere. Tengo que aclarar que la imagen llegó a mi correo electrónico. Desconozco su procedencia y no pude encontrarla. Pero si la imagen es genuina, esto podría ser un gran spoiler de la escena del Joker. Así que vela bajo tu propia responsabilidad. Pero te aseguro que si no lo haces te vas a arrepentir, porque está genial. Si no te quieres enterar, avanza al minuto que aparece en pantalla, porque el spoiler ya comenzó. Al parecer esta sería una foto de la cara del Joker después de que Batman lo haya golpeado por la muerte de Robin. Tal vez ese cambio de look se deba a la golpiza que le metió Batman. Aquí se acaba el spoiler, así que ya podemos comenzar con el nergasmo. Snyder también comentó que fue asombroso trabajar con Leto y resaltó que hizo un gran trabajo. Pero lo más emocionante de todo esto es que Zack Snyder confirma que vamos a tener un nuevo trailer del Snyder Cut y va a llegar la próxima semana, el 17 de noviembre. Lo va a lanzar a través de una transmisión en vivo en Vero, de la misma forma en que transmitió los en vivos de Man of Steel y Batman v Superman. Lo más interesante es que además de presentar el trailer, lo va a desglosar, toma por toma, y después va a ser una sesión de preguntas y respuestas. Dijo que la transmisión podría suceder alrededor de las 9 de la mañana hora del Pacífico, sin embargo aseguró que va a haber un anuncio oficial para avisarnos de cualquier cambio. También reveló que podremos disfrutar de un video conmemorativo sobre el movimiento de Release the Snyder Cut. Será interesante ver si algo del nuevo material llega a incorporarse en esta transmisión. También reveló algunas cosas de Batman, como por ejemplo, a quien habría elegido como Catwoman. Según él habría elegido a la actriz Carla Gugino, porque hubiera sido perfecta para aparecer al lado de Ben Affleck como Batman. Si te preguntas cómo habría encajado en la historia, dijo que en su universo Batman habría estado casada con Selina Kyle, y no lo hubiera mostrado a través de un flashback ambientado 10 años atrás, donde Batman y Catwoman estaban juntos, y luego él debía de arrestarla o dejarla ir. Sin duda alguna esto es algo que me hubiera gustado ver en la película. También mostró el aspecto final de la versión más poderosa de Darkseid, además volvió a asegurar que tiene más planes para el villano más allá de la Liga de la Justicia. Y también nos dio este vistazo rápido de otro de los nuevos personajes que van a aparecer en la película. Como puedes ver se trata de Martian Manhunter. Podemos ver su aspecto final a través de este dibujo. Ahora sí, dime qué opinas de todo esto. Por cierto, otra cosa que anda en boca de todos es que va a haber una secuela de Constantine con Keanu Reeves. Bueno, los informes dicen que está en camino. Todo esto comenzó con el actor Peter Stormar, quien interpretó a Lucifer en la película. Él usó su Instagram para compartir una historia elogiando su actuación. La imagen viene acompañada con el siguiente texto. En Constantine, Peter Stormar interpretó a una de las mejores versiones de Satanás en la historia del cine. Pero la leyenda de la publicación es lo que más está llamando la atención, porque el actor escribe que una secuela está en proceso. Oficialmente no hay una actualización sobre la secuela de Constantine. Ni Warner, ni DC o Reeves han ofrecido una confirmación, pero meses atrás se dijo que J.J. Abrams se encargaría de la nueva película. Esta también es parte de los proyectos de HBO Max que también incluyen la serie de la Liga de la Justicia Oscura y la película de Satana. En aquel entonces se dijo que la película no tendría nada que ver con la adaptación de Keanu Reeves, porque esa película no era fiel al material de los cómics. Pero a pesar de eso, muchos especulan que Keanu va a retomar al personaje en un contexto totalmente nuevo. Cambiando de tema, tengo nuevos detalles sobre la película de Spawn, y son buenas noticias porque Jason Blum y Tom McFarlane han dejado en claro que están decididos en hacer la película. Y Blum asegura que el proyecto sigue activo, y que por el momento siguen puliendo el guión. Pero que a pesar de eso, este reboot buscará la clasificación R. Lamentablemente fue todo lo que dijo, pero en teoría Jamie Foxx y Jeremy Renner siguen siendo los protagonistas de este proyecto. Y pasando a Marvel, siéntate porque Variety acaba de anunciar que Chris Pratt se une al elenco de Thor, Love and Thunder. Volver a interpretar a Star-Lord en esta cuarta película. Obviamente esto entusiasmó a todos los fans del universo Marvel, porque abre la puerta a ver otros personajes de los guardianes de la galaxia, y sobre todo saber qué ha pasado desde que Thor se fue con ellos. Cambiando de tema, recuerdas que en videos pasados platicamos sobre el futuro del UCM, especialmente el de Black Panther, por todos esos rumores de que utilizarían una versión digital de Chadwick Boseman, de una forma similar a lo que hicieron en la película de Fast and Furious con Paul Walker o Carrie Fisher en Star Wars. Pues ahora la vicepresidenta de Marvel Studios desmintió estos rumores, y aseguró que esa idea está descartada por completo. Ella agregó que lamentablemente Rey ha muerto en la vida real. Y Chadwick ya no está con nosotros, por eso se están tomando el tiempo para ver cómo van a volver a esa historia, para honrar lo que ya se había hecho. Pero no lo van a hacer con CGI o a través de un doble, porque consideran que eso sería una falta de respeto para él como a su trabajo en el UCM. En pocas palabras, el futuro de Black Panther es incierto. Por otro lado, me estuvieron preguntando insistentemente si es cierto que vamos a tener una nueva temporada de The Punisher, ya que muchos sitios dicen que hay grandes posibilidades de que suceda. Lamento decirles que no es cierto. Todo esto se originó porque The Geek House Show entrevistó a John Ventral. Ellos le preguntaron sobre la posibilidad de tener una nueva temporada de la serie, o una eventual aparición en el UCM. Y Ventral no descartó la posibilidad y comentó que le gustaría volver a interpretar a Punisher, porque el personaje significa mucho para él. De hecho señaló que está en su sangre y en sus huesos, y que si le diera la oportunidad, la aceptaría con algunos requisitos mínimos para que sea del agrado de todos nosotros. Como ven, esto no se puede tomar como una declaración oficial. Está hablando de supuestos mezclados con sus deseos por volver a interpretarlo. Y por último, si esta es tu primera vez en el canal, tienes que saber que yo soy uno de ustedes, un verdadero fan. Por eso en el día más brillante, en la noche más oscura, ninguna noticia escapará de mi vista. Que aquellos que aún no conocen el canal, se suscriban a él. Sean excelentes unos con otros y volveré con más videos. Que el hype te acompañe. Muchas gracias por quedarte a nuestra escena después de créditos. Ya ha llegado el momento de invocar a nuestro gran oráculo, la gran bola 8 que ve más allá de lo evidente y que nunca se equivoca. Si escuchaste bien, nunca se equivoca. Y la pregunta de este video obviamente tiene que ver con el Joker. Así que, oh gran oráculo que ves más allá de lo evidente. ¿La imagen que mostré en el video pertenece al Snyder Cut? Y la respuesta de nuestro gran oráculo es... ¡Sin ninguna duda! ¡Sin ninguna duda! Y lo escuchaste aquí y lo viste en primicia en Tube Radio. Nunca dudes del poder de nuestro oráculo. El destino ha sido sellado y aquel que osea cambiarlo nos hará pagar las consecuencias. No se juega con el continuum espacio-tiempo. Nos vemos en otros videos. En próximos videos que me volví loco esta semana. He publicado muchísimo y hoy publiqué tres videos. Así es. Tres videos. Estoy loco. Un poco. Espero los estén disfrutando. Hasta luego. Bye. Gracias.